Transmite el dolor desde la periferia. Imaginaos que tenemos aquí la piel. Estas serían las células de nuestro criterio de la piel. Imaginaos que está súper caliente. Yo pongo la mano aquí. Tengo que ser capaz de percibir ese calor para quitar la mano y no tenerla. Bueno, pues aquí estarían los sensores de temperatura en mi piel, que sensarían la temperatura y la mandaría a la verdura espinal, a los ganglios de la raíz dorsal, donde esta primera neurona contactaría con una saluda que mandaría esa información a los centros de control del dolor en el estómago central del cerebro. Bueno, pues tenemos receptores de canabinoides en todo este viaje. Tenemos receptores de canabinoides en la piel y en otros órganos de la periferia que reciben este primer estímulo doloroso. Tenemos receptores de canabinoides en estas conexiones que se producen en la médula espinal para transducir el dolor hasta el cerebro. Y tenemos receptores de canabinoides también en las áreas del cerebro que controlan la perfección del dolor. Y la activación de todos estos TB1 durante todo este viaje produce una reducción en la perfección del dolor. Pero este no es el único mecanismo a través del cual están la vida y estudiando los efectos en el gesto. En esta foto hay otros componentes, como por ejemplo la microglia, que sabéis que son las células del sistema inmune residentes en el sistema nervioso. Bueno, pues en ese caso, como cualquier otra célula del sistema inmune, tenemos mucho receptor C2. Y la activación de este receptor en la microglia con canabinoides produce una reducción de la inflamación. Estas células, cuando son estimuladas con canabinoides, producen un montón de filoquinas anti-inflamatorias. Y la respuesta final es una reducción de la inflamación que también ayuda a que esa respuesta dolorosa disminuya. Pero no solo esto. También tenemos receptores TB1 en las áreas del cerebro que controlan las sensaciones o que controlan la memoria. Y activándolos, en estos procesos de dolor, conseguimos que el paciente tenga un sentimiento de euforia y no reducción de la memoria rotunda. Es decir, que no solo está perdiendo menos dolor, sino que le está importando mucho menos tener este dolor. Y todas estas cosas en conjunto, como veis, a través del mecanismo de acción muy diferentes, pero siempre con la base de los sistemas de canabinoides y de ahí hacen que el uso de canabinoides, en este caso, tenga respuestas analísticas.